Aficionados que viven Se suscriban ahora mismo a nuestro canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros partidos Y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido Y así que si tú no te lo quieres perder crack Suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos tremendo partidazo tendremos Un partido con sabor a repechaje Y bueno en esta ocasión amigos el equipo de Cruz Azul Recibe en cancha del Estadio Azteca a las Chivas Así es amigos como ya se los mencioné Un duelo con sabor a repechaje Y es que la máquina del Cruz Azul Termina el torneo regular en casa para recibir al equipo de Chivas Amigos este partido se va a jugar en México a las 9 de la noche Mientras que en Estados Unidos va a dar inicio un poco más temprano Va a dar inicio a las 7 de la noche Así es cracks por un lado tenemos al equipo de Chivas El equipo de Ricardo Cadena como recordaremos la jornada pasada amigos El equipo de Chivas se enfrentó a las Águilas de Alamérica En un partido meramente de carácter amistoso En esa ocasión cracks las Chivas terminaron por perder 3 a 1 Pero bueno ahora amigos llegan bastante motivados Y de la mano de Alexis Vega buscarán sacar los 3 puntos Por su parte el equipo de Cruz Azul La máquina viene de sacar un triunfo ante el equipo de los Pumas Cracks en la tabla general Encontramos al equipo de Chivas en la octava posición Mientras que Cruz Azul se encuentra en la décima posición Con 21 unidades mientras que Chivas tiene 22 Y bueno amigos el partido entre Chivas y Cruz Azul Lo podrá seguir por la señal en vivo de Este partido va por la señal de tu DN Canal 5 Y dará inicio a las 9 de la noche O bien por Youtube o por Facebook Cracks no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar nos vemos por un próximo video